En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará a vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Renacimiento tuvo lugar después de la Edad Media. Más o menos todos los historiadores lo circunscriben a los siglos XIV y XVI. Esos tres siglos. Debido al Renacimiento, una de las consecuencias que tuvo esta corriente de pensamiento fue el quitar a Dios del centro de la vida y, por lo tanto, del pensamiento también de las personas. Quitaron a Dios y pusieron al hombre. Eso conllevó un deslizamiento peligroso del que estamos pagando todavía las consecuencias. Cuando quitas a Dios y pones al hombre en el centro del pensamiento, de la vida, del arte, de la cultura, al final el hombre pareciera que es el centro de todas las cosas y la medida de todo lo que existe. Y no es verdad. Entre otras cosas porque el hombre no es el creador de lo que existe. Solo hay un creador y ese creador es Dios, que es el Señor de la obra que Él ha creado. Al poner al hombre en el centro del pensamiento, también hacemos que todo gire en torno a nosotros e incluso también nuestra relación con Dios. Ya no es Dios el centro, somos nosotros el centro. Y todo lo vemos no desde la óptica de Dios, sino desde nuestra propia óptica. Por esa razón, incluso la oración del Padre Nuestro suele ser una oración donde quitamos a Dios y nos ponemos nosotros en el centro. Pedimos, y el Padre Nuestro también tiene una parte donde hay peticiones para el ser humano, pero pedimos solo para nosotros, olvidándonos de que la oración del Padre Nuestro es, ante todo, una oración por parte de un hijo hacia su Padre, de Cristo hacia Dios Padre. Nosotros deslizamos la presencia de Dios en el centro para ponernos nosotros, de manera que el Padre Nuestro lo reducimos a las peticiones que nosotros queremos hacer hacia nuestro Padre Dios. Y no pedimos aquello que Dios quiere para que Él sea reconocido como Señor, sino que pedimos aquello que creemos nosotros que necesitamos. De forma que, aunque no haya mala intención, sin darnos cuenta, hemos quitado a Dios del lugar que le corresponde en la historia y en nuestra vida y nos hemos puesto nosotros en el centro. Pedimos a Dios que nos dé lo que necesitamos, pero nos olvidamos de pedir que Dios sea santificado. Pedimos a Dios el pan, pero nos olvidamos de pedir a Dios que perdone nuestras culpas y que nos dé el don de perdonar también a los demás. Como consecuencia del renacimiento, como consecuencia negativa, tuvo lugar esa muerte de Dios, quitar a Dios del lugar que corresponde en nuestras vidas. Sólo cuando pongamos a Dios en el centro de nuestra vida, Él con su luz irradiará ese amor y esa luz que nos haga ver las cosas con otros ojos. Que nos haga dirigirnos a Dios sin quitar a Dios el puesto que le debe corresponder. Él es el Señor. Todo el Antiguo Testamento, esa pedagogía de Dios con los hombres, donde el Señor va enseñando al ser humano cómo tiene que tratarle a Él, toda esa pedagogía gira en torno al respeto a Dios. Cuando tú respetas a Dios, respetas también su obra. Cuando tú respetas a Dios, respetas también tu propia persona. Pero si quitas a Dios del centro de tu vida, más pronto que tarde todo se viene abajo. Y entonces te extrañas de que no respetes los derechos de los demás. Y entonces te extrañas de que no respetes la naturaleza y por lo tanto tampoco respetas, por ejemplo, la vida. Ni respetas, por ejemplo, a los demás que necesitan de ti, tu misericordia, tu caridad o tu ayuda. El Padre Nuestro es una oración donde Cristo pone al Padre en el centro. No pone la necesidad de los hijos en el centro, sino que pone a Dios Padre en el centro de la vida, porque es el lugar que le corresponde. Para poder entender el Padre Nuestro, para tener con Dios una relación adecuada, ordenada, justa, tenemos que quitarnos nosotros del centro de la vida para poner a Dios en el centro de nuestra existencia. Y si Dios está en el centro, lo veremos todos con otros ojos. Veremos la realidad con otros ojos distintos. No en los ojos del egoísmo, no los ojos de buscarme a mí mismo, sino los ojos de la justicia, de la verdad y del amor de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y que envía a su Hijo al mundo para redimir a todos los hombres. Ocupando Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, todo encontrará su justa medida y su justo lugar. Quitando a Dios de ese lugar, desgraciadamente, el ser humano encuentra desequilibrio, egoísmo, soberbia y por lo tanto atadura a aquello que no nos conduce a la libertad, sino a la esclavitud. ¿Cuál es la consecuencia? Jesús nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestra vida, a tratar a Dios Padre como lo que es nuestro Padre, pero como un Padre que tiene derechos y por lo tanto yo tengo obligaciones para con Él. Cuando tú respetas a Dios, eso se traslada en tu relación con los demás, se traslada en el cumplimiento de tus obligaciones, se traslada en la misericordia que tienes tratando a los demás, se traslada por tanto en tu manera de ver el mundo y de comportarte con los que están a tu lado. Pidamos, porque somos hijos, tenemos derecho a pedir, pero pidamos bien, pidamos poniendo a Dios en el primer lugar de nuestra vida, pidamos al Señor que se haga aquí en la tierra su reino, pidamos al Señor por tanto aquello que Él nos ha enseñado y por lo tanto pediremos también aquello que nosotros como personas necesitamos. Solo si Dios ocupa el lugar que le corresponde, nuestro mundo estará en equilibrio. Cuando se quita a Dios del centro de nuestra vida, todo entra en desequilibrio porque Él es el único que logra iluminar nuestra vida y hacer que sintamos atracción hacia lo que es bueno, bello y perfecto que se identifica con Él, con Dios el Todopoderoso. Recemos por tanto el Padre nuestro, no mirándonos a nosotros, sino mirándole a Él, como hizo Cristo, Padre nuestro, Jesús se dirige a su Padre, así tiene que ser nuestra relación con Dios, la de un hijo que se dirige a su Padre, a aquel que ocupa el centro de su vida y de su corazón. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muéstralos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.